En Blender para hacer cosas, para crear formas, no solamente vamos a modelar y entrar al modo de edición y tocar los vértices caras y aristas, sino que también vamos a utilizar lo que se llaman los modificadores. Los modificadores son como cosas que ponemos encima de un modelo que le afectan de una manera determinada, de manera interactiva, o sea que no van a ser destructivos, los podemos cambiar en cualquier momento, los podemos reconfigurar o quitar, y esto pues nos abre un montón de puertas. Vamos a ver ahora varios ejemplos. Entonces tenemos por ejemplo este cubo. Vamos a entrar a modo de edición, vamos a movernos, mover todo el cubo hacia un lado, y vamos aquí a la pestaña de modificadores y vamos a añadir uno, por ejemplo el modificador Subdivision Surface. Este es un modificador muy típico que aquí tenemos varias opciones, podemos incrementar el número de subdivisiones en el visor y esto hace que un modelo muy sencillo se convierta en más detallado. Entonces veréis que ya solo con eso podemos venir por aquí y empezar a editar un poco este modelo. Ahí tenemos una especie de botella. Utilizando un poco las herramientas de modelado. Vamos a pulsar botón derecho, Shade Smooth. Recordad que podemos tener el modo faceteado o el modo Smooth, para que se suavicen las caras. Esto no afecta a la cantidad de geometría, solamente afecta a la visualización de esas caras, si se interpolan o no. Bien, entonces con esto tenemos el Subsurf, pero hay muchos otros modificadores. Por ejemplo, tenemos aquí el modificador Mirror. Y el Mirror nos va a reflejar el modelo. Fijaos, si yo por ejemplo selecciono esta cara de aquí y la muevo, va a afectar al otro lado. Está reflejado. Fijaos que si la muevo hacia un lado, se va a reflejar hacia el otro. Esta es por ejemplo una manera mucho mejor en la que podríamos haber hecho el respaldo de la silla. Simplemente quería mostraros varias técnicas, pero que sepáis que se puede hacer así también. O sea que movemos cualquier cosa y afecta al otro lado. Tenemos un montón de cosas a tener en cuenta en el Mirror. Aquí tenemos muchas opciones, como el eje en el que se hace el Mirror. Ahora mismo aquí, si lo ponemos en Z, se va a ver de arriba a abajo. En X se muestra del otro lado. Todas estas cosas. Podemos seleccionar un objeto diferente, como el punto central en el que se hace el reflejo. O podemos activar, por ejemplo, la opción de Clipping. La opción de Clipping hace que si yo, por ejemplo, cojo esta cara y la traigo hacia el centro. Fijaos, vamos a hacer esto así. La vamos a traer aquí hacia el centro. En el centro se va a tocar y no nos va a dejar pasar del centro. Y si eliminamos esta cara, para que no se suavice de esa manera, porque recordad que tenemos el Subsurf antes del Mirror. Y esto es otra cosa importante. El orden de los modificadores sí altera el producto. Entonces tenemos que, con estas flechas, colocar nuestros modificadores. Si hacemos esto un poco más grande, podemos incluso aquí hacer clic y nombrarlos. Entonces tenemos el Mirror y la subdivisión. Normalmente nos interesa hacer la subdivisión al final de todo. Entonces vamos a coger el Mirror, el reflejo, y lo vamos a subir. Y fijaos ya cómo cambia la cosa. Se subdivide después de hacer el reflejo, con lo que esto ya está pegado de un lado al otro. Pero tenemos ahí un pequeño artefacto. Y esto es porque ahora mismo hay una cara aquí en mitad, en la mitad del modelo. Si cogemos y la eliminamos con X, ahora tenemos una transición muy bonita. Podemos seleccionar, por ejemplo, este Loop con Alt-Click. Lo escalamos hacia abajo con S. Y entonces tenemos este tema. Ya tenemos una especie de prismáticos. Vamos a probar algunos modificadores más para que veáis un poquito la gracia de esto. Entonces tenemos, por ejemplo, un Array. Pues el Array nos va a duplicar esto. Y lo vamos a duplicar tres veces. O sea, con esto elegimos cuántas copias queremos hacer. Podemos elegir también cuánta es la separación entre ellos. Podemos definir si queremos utilizar un objeto como el objeto que define el desfase que hay entre uno y otro. Podemos combinarlos y a lo mejor termina una malla donde empieza la siguiente. Podemos hacer que se mezclen esos vértices. Tenemos un montón de opciones. Podemos incluso alargarlas. O sea, que se repita tantas veces como sea necesario para encajar en la longitud de una curva. Que con otro modificador podemos hacer que el modelo se deforme a lo largo de una curva. Hay virguerías que podemos hacer con esto. No voy a entrar en todos esos detalles. Tenéis muchos vídeos en mi canal de YouTube en los que utilizo estas técnicas. Pero lo que sí voy a hacer es poner otro modificador aquí al final. Que va a ser el modificador Simple Deform. Y veis que este nos permite, por ejemplo, coger todo y hacer un twist. Hacer que gire de esa manera. Pero lo que vamos a hacer es un bend. Vamos a decirle aquí que se gire 360 grados. Y vamos a girar aquí. Seleccionamos el eje Z. Pero fijaos ahora lo que ocurre. Esto se está girando alrededor. Todo esto parte solamente de esta malla de aquí. Y de hecho, fijaos que yo puedo venir aquí en cualquier momento y modificar la forma. Y se está afectando a todo. Ya veis que los modificadores es completamente interactivo. Y tenemos todo control sobre la forma que se ejecuta. Y además, fijaos en esto. Porque podemos venir a modificadores anteriores. Y vamos a hacer de nuevo. Vamos a poner la subdivisión abajo de todo. Y vamos a hacer de nuevo aquí un cambio en modificadores anteriores. Porque lo que hagamos en los modificadores de más arriba. Afecta a los de abajo. Es decir, cuanto más abajo está un modificador, los que están abajo de todo, es como que están cargando los resultados de los modificadores que están por encima. Por eso el orden en el que los pongamos es muy relevante. Entonces aquí vamos a cambiar el número de copias y fijaos que ocurre. Ya veis lo útil que puede ser esto. Así que nada, esta es una pequeña introducción a los modificadores para que tengáis una idea de su funcionamiento y demás. Una última cosa que me gustaría comentar. Estos botones que tenemos aquí. Además de cambiar el orden, podemos eliminarlos. Por ejemplo, podemos quitarle aquí la subdivisión. Y aquí podemos hacer que esto, cuando estamos editando, por ejemplo, que nos permita editar con el resultado final. Entonces fijaos, esto nos muestra el mirror, esto nos muestra el array y esto nos muestra el simple deform. Entonces así estaríamos viendo los efectos que estamos produciendo en todo el modelo una vez ya deformado. O podemos desactivarlo y trabajar en el modelo final. Con estos otros botones podemos hacer que en el modo edición no se vea ese modificador. Entonces solo se vería en el modo objeto. Así que en el modo edición podemos trabajar en el original sin ninguna distracción. Con esto de aquí no se vería en el visor. Así que ya veis que ahora ni en modo objeto. Y con la cámara, si la desactivamos, este modificador tampoco se vería en el render final. Así que ya sabéis, render, visor, modo edición y esto es editar con el resultado del modificador aplicado. Así que nada, una última cosa. Cuando tenemos esto, si a lo mejor necesitamos, imaginaos, hemos hecho esta forma, pero ahora para el siguiente paso necesito que esta forma sea asimétrica. Bueno, pues podemos venir aquí al modificador, aplicarlo. Tenemos que estar en modo objeto. Lo aplicamos. Entonces ahora el mirror desaparece porque ahora todo esto es una malla. Y ahora veréis que sí podemos hacer modificaciones asimétricas. Y a continuación veremos que los demás modificadores replican el cambio que hemos hecho. Tener en cuenta que cuando aplicamos modificadores es importante que solo podemos aplicar los que están más arriba. Hay alguna excepción, pero normalmente solo podemos aplicar los que están más arriba, ya que los demás, los que están debajo, están heredando el efecto de los de arriba, con lo cual si aplicamos los que están abajo, podemos tener problemas porque al aplicarlo no está cogiendo lo que está arriba. Bueno, en fin, se crea ahí un problema. Entonces aplicar siempre los que están arriba de todo de la lista. Con lo cual si a lo mejor aquí quisiera aplicar el simple deform, fijaos, vamos a probar, se nos cambia el resultado. Entonces tenemos que aplicar primero el array y luego aplicar el simple deform. Y ahora todo esto pasa a ser parte de la malla y podríamos editarlo o podemos decirle, pues este de aquí va a ser la entrada de nuestro vallado, así que esta va a ser más grande y vamos a ponerle por aquí un arco. Y estas caras de aquí las vamos a eliminar, así ahí está la entrada. Para eso tenemos que aplicarlo. Entonces cuando aplicamos un modificador, el efecto de ese modificador pasa a ser destructivo y pasa a ser parte de la malla en la que estamos trabajando. Así que nada, espero que os resulte útil esta introducción a los modificadores y en los siguientes vídeos vamos a hacer un par de ejercicios de modelado en los que ya vamos a utilizar todas estas cosas que hemos estado viendo. ¡Gracias!